Aquí tenía también un compromiso grande con ustedes, si lo recuerdan, yo le dije a Jorge, Jorge me dijo cuando llegamos a la gobernación, gobernador, la vía, nos falta un tramo para llegar al puente, 2.700 millones de pesos para que se culmine ese tramo. Y me dijo, le voy preparando ya el proyecto para el total de la pavimentación de los 5 kilómetros para llegar al sector de La Flor en Túquemes. Y yo recuerdo muy bien, estaba en un municipio, si no estoy mal, estaba en Gualmatán. Estaba en Gualmatán visitando y llegó Jorge allá, hasta allá llegó y me dijo, le tengo ya el proyecto listo. Yo me asusté porque el valor era bastante considerable. Eran 12.500 millones de pesos que costaba la pavimentación. Y me sustentó y le dije, cuente con eso, vamos a financiarlo el proyecto y efectivamente arrancamos. Recuerdo también el día que vine, estuvimos en obra, cuando pusimos la primera piedra, cuando estaba la maquinaria ahí. Y yo qué le dije a la comunidad, le dije, acompañen al alcalde a verificar, acompáñenlo para que la vía avance rápidamente. Porque un proyecto de esos, la verdad, es de tiempo, de mucha dedicación. Son proyectos bastante grandes que necesitamos especialmente que sean contratistas buenos, interventorías buenas. Y por eso le dije, Jorge, continuamente haga comité para mirar el avance. Y hoy me da una satisfacción grandísima. Estamos solo a 800 metros de culminar el proyecto. Y ahí está la vía. Recursos del departamento de regalías. Esos son recursos de regalías. Y yo les pregunto, regalías bien invertidas. Ahí está la obra. Además, en concreto, rígido. Que eso le va a dar una durabilidad grande. Superan los 30 años y no va a tener dificultades. Pero que también trae él en la vía. Es el desarrollo de esta región, es el desarrollo turístico. El valor de sus propiedades también se incrementa. La gente fácilmente puede llegar a este sitio tan bonito del departamento de Nariño, con una vía pavimentada. Estamos muy cerca de Túquerres. Y el campo prospera, porque Jorge también se ha dedicado a arreglar las vías terciarias. Entonces, se conectan con un corredor vial en las mejores condiciones. Cada vez que usted nos visita, será un honor, acá en nuestro municipio. De corazón, hoy, con mi pueblo, quiero decirle gracias, gobernador. Por esa ayuda, por ese acompañamiento, por esa gestión que ha hecho con nuestro municipio. La verdad, no tendrían palabras para escribirle lo que sentimos hoy, pero sí quiero decirle algo, gobernador. Que usted va a pasar a la historia, porque ha hecho inversiones en todo el departamento y en cada municipio. Usted acaba de leer el informe de gestión de nuestros cuatro años de gobierno. Y eso se logró gracias a usted. Y gracias al esfuerzo que han hecho a nuestros funcionarios. Y gracias al acompañamiento que nos ha hecho también la comunidad. ¿Y qué quería decirle hoy también, gobernador? Que usted nos cumplió unos sueños prioritarios que teníamos acá en el municipio. Primero, el ser un municipio turístico. Y usted nos ayudó. Y hoy, Ospina ya es un referente y es un municipio turístico. Nos están visitando alrededor de 500 y 600 personas cada semana. Eso nos va a ayudar a mover nuestra economía. Otro sueño grande y prioritario. Pavimentar la carretera Ospina-Túrbos. Hoy, el señor gobernador fue testigo. Lo esperé en la laguna para que él haga la visita personalmente. Solo nos faltan 800 metros y llegamos a Túqueres. Era una obra, gobernador, que la anhelábamos hace 50 años. Y que todos nos habían dicho que la vamos a pavimentar. Nosotros viamos avanzada. Primero en una parte hasta el puente, en mi primera administración. Ahora vine a terminar una parte que usted mismo nos ayudó. Ya con el proyecto listo, usted no duró, gobernador, en darnos los recursos para que hoy sea una realidad. Y quiero comentarle, señor gobernador, de que en el comité pasado de viernes, los contratistas y sus interventores se comprometieron a finalizar el mes de noviembre y entregar la vida.